El jefe de Florida admite que los estadounidenses encuentran a Harry y Meghan molestos. Ron DeSantis dijo que admiraba el estoicismo de la reina, pero agregó que es un poco mixto cuando se trata de miembros de la realeza más jóvenes. El príncipe Harry y Meghan Markle son molestos para algunos estadounidenses, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. DeSantis es una figura de alto perfil en los Estados Unidos y es probable que se enfrente a Donald Trump por la nominación republicana antes de las elecciones de 2024. En una entrevista con Pierce Morgan en Talk TV, DeSantis comparó a la reina con la generación más joven de miembros de la realeza. Él dijo, realmente respetaba a la reina. Creo que era muy elegante. Y creo que su estoicismo era realmente bueno. El señor DeSantis luego hizo comparaciones entre las generaciones más jóvenes de Royals, diciendo que era un poco más mixto. Y agregó, quiero decir que esa es solo la realidad. El gobernador de Florida luego dijo que no tenía opinión sobre los Sussex. Pero cuando Morgan le preguntó si Harry y Meghan eran molestos, dijo, creo que para algunos lo son. Añadió, quiero decir, mira, no estoy involucrado en eso. Pero creo que para algunos estadounidenses pueden estarlo. Durante otra parte de la entrevista, DeSantis dijo que admiraba a Winston Churchill y agregó que la conducta personal importa. Esto fue visto como una aparente burla a Donald Trump. Las figuras republicanas se han enfrentado en los últimos meses mientras se preparan para luchar por la nominación. El clip anterior muestra a Meghan tratando de reiniciar el estado de la lista a después de bambolear con el reclamo de la audiencia. Meghan Markle fue oradora invitada en 2016 en una conferencia de bloggers y sufrió un momento incómodo cuando nadie quería hacerle una pregunta. Meghan Markle ha dado muchos discursos públicos, y en 2016, antes de ser catapultada a la fama que tiene hoy, apareció en la conferencia de bloggers de Create Cultivate en Atlanta. Meghan, que en ese momento trabajaba como actriz en Suites y escribía en su sitio web de TIC, recibió una plataforma para discutir sus experiencias y compartir conocimientos sobre la industria. Ha resurgido un clip del evento, que muestra un momento incómodo cuando se abrió una sesión de preguntas y respuestas y hubo un silencio muy obvio. Fox News habló en exclusiva con la experta en lenguaje corporal Judy James, quien analizó las imágenes y dio su opinión. El presentador, que estaba sentado frente a Meghan, dijo, «Entonces, vamos a responder algunas preguntas de la audiencia. ¿Quién tiene una pregunta?». Meghan interrumpió, «No tienen preguntas, solo quieren sus cócteles», y el anfitrión agregó, «Creo que se te cayó todo el conocimiento». Meghan continuó, «Soy una chica habladora, lo sé». Luego siguió el silencio antes de que el anfitrión reiterara, «¿Sin preguntas?». ¿Tipo? Ni siquiera una pregunta sobre Mike Ross, eso me sorprende». Meghan se rió. «Tengo que decirte que no hay ningún lugar al que pueda ir sin que la gente vaya o... Aquí vamos. Por favor, dime que no es una pregunta de Mike Ross». El presentador dijo, «Vamos a conseguirte un micrófono. Tendremos que traerles más tragos, relajarlos, es broma». El presentador dijo, «Vamos a conseguirte un micrófono. ¡Vamos a conseguirte un micrófono». ¡Vamos a conseguirte un micrófono.